El tema de los alimentos no solamente es un problema local, sino regional y hasta mundial. La comprensión de la producción de los alimentos para los pueblos es importante porque genera la soberanía alimentaria, pero también en relación entre los estados hay que hablar de geopolítica. Para eso tenemos un hermano acá, Emanuel Quisbert, agrónomo, que nos va a hablar de este aspecto. Bienvenido, querido hermano, al programa Taipi. Gracias, Freddy, por tu invitación. Un gusto estar acá y hablar un poquito de algo que no se habla todavía en Bolivia mucho, ni en lo académico, ni en una discusión profunda dentro del estado mismo de Bolivia, que es la geopolítica de los alimentos. A veces esta palabra de geopolítica la relacionan solo con los actores políticos, con los partidos, con los estados, pero los pueblos tienen otra dinámica. Y quisiera, por favor, ¿cómo debemos comprender esto que dices acerca de la geopolítica de los alimentos? A ver, en primer lugar, la geopolítica de los alimentos es cómo los factores globales inciden, factores económicos y políticos principales, inciden en la producción, en la distribución y en el consumo de alimentos. Tú sabes que a nivel internacional, hermano, desde mi punto de vista, hay dos factores principales. Uno, la crisis climática, que hay una deforestación, sobreexplotación de algunos cultivos agroindustriales, como la soja ya, o llamado en otros lugares soja, que hace que haya un proceso de desertificación de suelos y la fertilidad baje, ¿no? Y en ese sentido, se reduzca cada vez más las áreas de fertilidad y de producción de alimentos, ¿no? La tierra se debilita, ¿no? Y el otro factor importante es, lógicamente, hablando de este nuevo ordenamiento de la política internacional, ¿no? El nuevo orden global, ¿no? Y en la que ahí, ese nuevo ordenamiento global está permitiendo una acelerada desglobalización, ¿no? Estábamos en un proceso de globalización y ahora hay un proceso de desglobalización que ha sido acelerada con el tema del COVID y también con este conflicto bélico que se tiene un poco en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y esos dos factores que hoy permiten que esa distribución de alimentos y todo eso sea de otra manera, esté cambiando, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el mundo podríamos comprenderlo que en lugares de algunos países del primer mundo, como indican, hay un sistema de alimentación que sobrepasa las expectativas de la población y otros lugares que sufren hambre. Y esta relación, tú nos hablas de desglobalización, ¿cómo debemos comprender esto? La relación de la circulación de la producción, ¿por qué los países productores tienen también una franja de hambruna, de pobreza? Es que hay oligopolios, hermano, ¿no? Hay oligopolios a nivel mundial, que son seis empresas las que manejan, ¿no? Las que manejan la producción de alimentos. Ahí podemos hablar de una empresa alemana que es Bayer. Y en este nuevo orden mundial, China empieza la competencia y hay un cambio, ¿no? En el tema de la producción de alimentos hay un cambio a nivel mundial. Antes el norte global era donde estaban las empresas, donde se producía más alimentos. Entonces, en este nuevo orden mundial ha cambiado y viene a ser China, Brasil e India los que territorializan, parte de los BRICS, ¿no? Tres países de los BRICS, los que empiezan a fortalecerse en la producción, en la tecnología de la agricultura y también en la distribución, ¿no? Para hablar siempre en esta nueva geopolítica hay que hablar de China, hermano, ¿no? China tiene la empresa Sinerta, que es la mayor producción de fertilizantes, de agroquímicos y de semillas a nivel mundial. Entonces, ya ha cambiado. Antes era Europa y Estados Unidos, ahora tres países de los BRICS los que están manejando y lógicamente tenemos un potencial que es Brasil en esta parte de nuestra... Y en ese contexto global, ¿dónde se sitúa, por ejemplo, nuestro país, ¿no? ¿Dónde comprende, por ejemplo, los países que están, entre comillas, los países emergentes, ¿no? En desarrollo. Bolivia tiene un modelo que todavía es sostenible. Eso hace nuestro modelo productivo agrícola, que es sostenible. Y más en los países, en las tierras bajas, ¿no? Si nosotros vemos, podemos comer nuestra famosa papacati, nuestra hoca, nuestra balusa, mientras ya en los otros son ya alimentos ya exigidos, es decir, pollo, soya, comida chatarra, que aquí también estamos empezando, pero seguimos sosteniendo eso. Bolivia todavía no tiene buenas expectativas, ¿no? A veces hablamos mucho de la agroindustria de Santa Cruz, pero nuestra producción de soya solo va a países de la CAMP, principalmente nuestro... nuestro... no es Ecuador, son países de la CAMP, ¿no? Colombia los que nos... pero a nivel internacional no tenemos un posicionamiento muy fuerte en esos temas, ¿no? Por eso es que la política de Estado y la academia no está entrando en esta dinámica, desde mi punto de vista. Todavía en nuestros pueblos la producción tiene una relación comunitaria, ¿no? De respeto, y para ir cesando, querido hermano, la entrevista, ¿cuál es el rol del pequeño productor, del campesino, en relación a este contexto gigante que nos habla? La soberanía alimentaria, principalmente la soberanía, ¿no? La soberanía que nos permite decir, primero consumimos nosotros nuestros alimentos, nos alimentamos bien y de siempre empezamos a exportar. El otro modelo no, exporta, 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 no sabe si va a ir al humano o al animal. Nosotros seguimos en esa visión, ¿no? De descartar que tenemos que sostener esa soberanía alimentaria. Y creo que las políticas de Estado y del mundo deberían ir a eso, ¿no? No deberían ir a eso. Así es, querido hermano. Todavía en el contexto global, nuestros productores, los campesinos, nuestros hermanos del área surar, están subvencionando nuestro consumo en las áreas urbanas. Y hay que comprender eso de mejor manera y hay que darle también el valor necesario a este tipo de producción. Permítanos un corte. Hemos estado con Emanuel Quisbert, agrónomo, para comprender el contexto global de la producción de los alimentos, la geopolítica de los alimentos. Vamos a un corte y retornamos con el programa Taipi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!